Un poquito picante Ok, con la mano A ver, rola primero tu Rola primero tu A ver, cheat taste No picante Está rico No, no, está dormido Dieron un toquecito ligero Pero no está picante Bueno, tengan cuidado Si se encuentra algo que se haya picado Yo no lo he encontrado todavía Puede haber algo verde No, no, pero está rico Creo que es rojo